Hola chicos, bienvenidos, soy Cotiriu Chicos, ya tenemos las recompensas de la jornada 5 Así que vamos a ver hasta donde hemos llegado Y llegamos hasta el top 14 del mundo Ha sido una muy muy buena jornada, la verdad hemos estado bastante inspirados Así que vemos que nos dan 150.000 monedas El sobre EDS Ultimate, que son 11 jugadores del equipo de la semana Y 4 sobre Jumbo de jugadores únicos Que son 24 jugadores únicos Vamos a ver para los que no habéis visto Pues cuantas victorias he hecho Ya habéis 39 victorias Superamos nuestra mejor marca que era 38 de la semana pasada Así que realmente es una jornada muy muy buena Vamos a ver que nos puede tocar en el sobre gordo Vamos a ver el equipo de la semana Que la mayoría lo sabéis Está... está Galés chicos, está Galés Se puede venir Bale Mirad, mirad que pedazo de jugador tío Es que si se viene era lo que va a ir Madre mía Estoy hasta nervioso por si se viene Y a Mume Yang Que madre mía, es que no puede ser mar... Es que se le va a acabar la velocidad al final en este juego Yannick, Salah y Cardi La verdad es que esta semana se ha salido bastante Chicos, empezamos el pack opening Joder, estoy hasta nervioso de verdad, eh Vamos, va Después de la mierda que me dieron la semana pasada Por tarot bien Venga, va Confío en vosotros, FIFA Vamos ¡Adiós! ¡Dios, la primera! La puta República Checa Yo es que me voy a caer en todo lo cagable Siempre igual Pero vale para esta noche, eh Hostia Yo veía Cristiano, te lo juro Qué bien, bandera es la primera Bien, bien, hemos empezado muy bien Varane Bueno, vamos a ver un momento de cuánto vale Que a lo mejor vale mucha pasta Y yo me he puesto aquí Vale Sí 30.000 Vale Primer sobre Primer caminante, chicos Primer caminante Madre mía Venga, va Que hay algo Ah, hay algo Vale Espera Voy a poner aquí a transferir H Y he aprendido a poner a transferir directos, chicos Venga Toma Y para el club Segundo sobre Y Buenas sensaciones, chicos No tiene tanta buena pinta Porterito Bueno Va de porteros la cosa hoy Vale, vale Nada, 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 nada Bueno Segundo sobre Pues Una gran mierda, chicos Tercer sobre Venga, va Otro caminante Que podría ser muy, muy tocho otro caminante No No Mandzukic Es que no Si es que He empezado demasiado fuerte Yo me he venido muy arriba Ya Me he venido demasiado arriba Joder Como he jugado conmigo FIFA De verdad Venga, va Último de estos Y nos viene el gordo Vamos, va FIFA Sí Sí, 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 sí Otras banderas Dios Venga, es Venga Es Venga Curcua Otro portero Dos caminantes, chicos Dos caminantes Y este sí que va a la pasta seguro Es 89 Costa Madre mía Dios ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto? 60 Madre mía Dos caminantes ya Pero ¿Dónde voy? ¿Esto cuánto vale también? Esto sí que vale 30 Madre mía ¿Cuánta pasta estoy cogiendo, chicos? A ver si hago un repetido Vale Otras miedras Vamos a poner a transferir Estos dos Dios Dos caminantes Dos Buah Es Tiene muy, muy buena pinta Yo Es que veo el tercer caminante de hoy, tío Lo veo Vamos, va Por favor Estrellitas Sí Sí, 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 sí ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Me cago en mi puta vida Ahí ve él Venga, va Vale Hay dos ochenta y seis Me ha matado Me ha matado Y ve él A ver cuánto vale Un momento Hostias 160 Cojones Icardi Vamos a ver 80 Van, 75 Chicos No ha estado Bueno, que cojones Ha estado de puta madre El back opening No se ha venido Bale No se ha venido de Bovellán Pero chicos Dos caminantes Dos pedazas de caminantes Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Con H干 Chau O C O Chau 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 ¡Suscríbete!